Un artista con raíces sonsoneñas se viene proyectando como una de las nuevas figuras de la escena musical a nivel internacional. Se trata del artista de música urbana Dillard, quien desde temprana edad vio en el arte su proyecto de vida. La idea es que toda la gente sonsoneña conozca el nuevo trabajo de nosotros y que parte de que es gente de acá mismo del pueblo. La idea es el apoyo total para nuestro artista. El nombre completo de él es David Aguilar Escobar. Así él dice que el nombre es muy largo, entonces se resumió y se compuso Dillard. Bueno, ya acá en Colombia, prácticamente en Medellín, ha trabajado en varias partes. Igual perteneció también a la escuela de danza, al grupo folclórico. También estuve, digamos, en el himno nacional nuevo, pues también estuvo el hombre participando. Y bueno, el hombre siempre era el partícipe en todas las fiestas familiares y a usted se le vio el talento y se empezó a apoyar. Y él vio que tenía talento y deseó luchar por sus sueños y acá está el resultado. Gran parte de la carrera musical de Dillard se ha desarrollado en los Estados Unidos. Ahora, para finales de este mes, comienzos de febrero, él va a empezar a grabar otro video acá en Colombia. Entonces, ya a nivel de promoción, ya hemos empezado por varias emisoras y varios canales, donde igual se están haciendo conocer. Y la idea es, como a nivel nacional, que se ha reconocido también en Latinoamérica, para así llevarlo ya a un nivel de artista número uno también. Esa es la idea. En este momento, él está en todas las plataformas digitales. Ahí empezamos un proyecto con Jaze Dinastía, que ellos son los encargados de promocionar a nivel virtual, en todas las plataformas virtuales, todos los artistas de los diferentes géneros. Entonces, a él lo pueden encontrar en YouTube, en todas, como Dillard o Aguilar Music, igual en Instagram, en Facebook. Ahí pueden encontrar todos los diferentes temas sobre el artista Dillard. Bailando te encontré es el título del sencillo que actualmente vienen promocionando a nivel nacional. Bailando te veía, y así te conocía, bailando te encontré.